voy a mostrarles el magnum omega force s45 es un radio ya de cierto tiempo y antiguo en cierta forma sigue siendo funcional algunas innovaciones en su momento como el modulador el procesador que le llaman unas tarjetas que magnum maneja incluso las vendían pero algunas pueden generar distorsión una modulación exagerada si pueden cambiar el tono a veces lo pueden hacer grave a veces a veces te puede hacer que se escuche muy delgado depende el tipo de radio en especial este radio el omega force tiene muy buena modulación en banda lateral o en general ya sea en am la tonalidad emite graves medios y agudos aunque tiene un filtro de 4 kilohertz se tiende a mover en la banda lateral a unos 100 hertz a 2.4 kilohertz bastante bueno el audio y se nota la diferencia incluso con un micrófono sencillo se notan los graves bueno ese es algo que me gustó de este radio ya he tenido varios de este modelo no había sido posible subir los vídeos o hacer un vídeo en específico de este modelo bueno ahora se presenta de nuevo y decido poder mostrarlo y algunas funciones que normalmente la recepción la transmisión y algunos detalles que pueda decir cuando trae estas tarjetas o incluso el tipo de radio todo lo que es magnum normalmente y más los de antes los modelos anteriores se puede llegar a dificultar el ajustar el am lo que es la modulación hay que dejarla al 100% en máxima potencia y al bajar por ejemplo a 3 watts o 4 watts al disminuir el power vamos a imaginarnos que son 3 watts y al modular deberían dar entre 10 y 12 watts bueno este radio si al mandarlo al mínimo totalmente al mínimo se comporta de esa manera que si controla bien la modulación pero al hacerlo en un rango medio por ejemplo mantenerlo por aquí que marcar unos 5 o 6 watts bueno la modulación va a querer saltar arriba de ese aunque el porcentaje en modulación se sigue controlando en cierta forma pero la potencia si se eleva más de lo que debería de ser pero es es parte del diseño del radio entonces que recomiendo que al hacer el ajuste que no distorsión en máxima potencia va a funcionar muy bien con una portadora entre 10 y 11 watts y la potencia en picos va a superar los 30 con un 100% de modulación y al mandarlo al mínimo andará entre 3 3.5 watts y la potencia máxima entre 10 y 12 watts o sea que usarlo al máximo y al mínimo se puede comportar bastante bien ya cuando se manda al mínimo y se pone el modulador donde dice mtx o stx es como simple bueno a este lado es donde se va a utilizar la tarjeta que trae moduladora ya la trae de fábrica igual si se decide no eliminarla se puede calibrar el radio en cierta forma adecuadamente por lo que el 100% va a estar en la tarjeta moduladora y al ponerlo en simple puede andar un 97% que vendría siendo un 3% menos que es insignificante no se nota pero así se hace el ajuste la sensibilidad bastante bueno ahorita lo van a ver aunque depende mucho de las condiciones es muy sensible el radio no mete tanto ruido filtro DNV bastante eficaz trae su Roger Vip el Daimer FM, AM las bandas laterales este radio no trae CW y el clarificador simple este no trae doble potenciómetro para el clarificador que es grueso y fino bueno este nada más trae le podemos decir en cierta forma un término medio entre el grueso y el fino solamente con este y el monitor de micrófono bueno aquí vino este radio traía problemas con el monitor de micrófono la transmisión aunque no se me había descrito que venía con ese problema ya al hacer los ajustes noto que hay problemas en la transmisión con los MOSFET en cierta forma lo modificaron el radio con los RF2030 hay radios que vienen de fábrica si bueno este más bien le noté que lo trabajaron y lo modificaron a una versión se puede decir más nueva con los RF2030 bueno estos MOSFET suelen ser buenos pero en la mayoría de los radios que me llegan con ese tipo de MOSFET traen detalles o ya bajo la potencia y tengo que reemplazar ya sea por 520 530 el FP10 creo que así se llama no recuerdo su número por cualquier tipo de MOSFET pues hay muchos que se pueden acoplar tengo que modificar el circuito ahorita lo voy a mostrar y revive el radio ha quedado con muy buena potencia arriba de 30 watts en banda lateral el AM anda arriba de 30 también al modular estos radios vienen en el manual o en los anuncios publicitarios o en hoja de datos que es de 45 watts por eso se llama S45 si pudiera llegar a 45 pero para todo aquel que no puede verlo en un espectro no se va a dar cuenta que la señal viene exageradamente con distorsión y armónicos por lo que ya controlando los armónicos o la intermodulación puede andar entre los 30 watts a 35 no a 45 así que hago el ajuste adecuado para que las salidas no se dañen no generen tanto calor es energía innecesaria que abarque lo vamos a nombrar así más canales si estás hablando en el 5 y quieres abarcar hasta el 10 y hasta el canal 1 no tiene sentido es energía extra que se está levantando es lo que un medidor de watts marca de más así que en cierta forma se puede decir que es un engaño pero la señal donde estás en el canal 5 esa no ha crecido no se ha incrementado esa sigue igual solamente crecieron tus armónicos genera más calor puede quemar las salidas y te vas a escuchar mal en la modulación no se va a escuchar limpia bueno les voy a mostrar la imagen donde puedo explicarles el movimiento que se hizo con el radio bueno aquí podemos ver el radio en la parte de adentro aquí están los tres nuevos mosfets que le instalé ya con su pasta disipadora aquí hay un se logra ver un potenciómetro aquí está el otro y abajo esta tarjeta está otro potenciómetro para la corriente de vías se han puesto algunos otros componentes capacitores resistencias toda esta etapa ha sido renovada y funcionó muy bien aquí trae un filtro para que no agarre como antena el cable de alimentación y no salga la RF por este cable todo este silicón que se ve aquí hay una salida de audio unos componentes lo he puesto así porque lo puse cercano al metal para que pueda disipar un poco el calor aunque esta salida no genera tanto calor aquí lleva un integrado de 1.2 watts para el monitor de micrófono este radio en específico aquí abajo lleva una salida de audio cuando usas el radio en la recepción pero aquí tiene un relevador que cuando uno utiliza el PA utiliza esta otra salida de audio no la de abajo es algo medio se puede decir extraño no común en los radios pero el monitor viene especial con esta salida de audio que está independiente de la otra del radio de 1.2 watts la de abajo es como de 4 a 5 watts bueno si se le da demasiado volumen al monitor de micrófono se puede quemar esta que es lo que sucedió la he reemplazado por una salida de 10 watts no quiere decir que le vamos a dar los 10 watts hay que darle 3, 4 watts y la bocina tanto del radio que es de buen tamaño o una externa se va a escuchar muy claro de hecho mejor que la que traía bueno aquí hice las conexiones ahí lo un poco o lo fijo con silicón este silicón se puede remover en algún momento solamente es para fijar la vibración evitar la vibración y se puedan zafar o algo así esta es la tarjeta que les mencionaba moduladora acá abajo lleva otra de esta tarjeta grande lleva otra esta tarjeta es del eco y monitor de micrófono podemos ver la etapa del VCO todo esto de aquí el área del VCO frecuencia intermedia filtro de banda lateral filtro del AM este casi no se nota por el flash de la cámara no se vieron los números y se han hecho todos los ajustes para alinear lo que son las frecuencias frecuencia intermedia VCO se han cambiado los valores de frecuencia intermedia para beneficiar las bandas laterales y que se comporten lo más parecidas posible en tonalidad ya que el filtro nunca son perfectos pueden tener más ganancia en alguna cierta frecuencia que en otra y tener leves diferencias de USB a LSB eso es normal es un filtro mecánico no es digital es físico y este es el filtro de AM que normalmente es de 6 kHz bueno voy a quitar esta imagen y regresamos a la del radio voy a mostrar un poco la recepción y luego el poder de salida bueno antes de mostrar la recepción se me había pasado a mencionar que el rango de frecuencias está de 25 165 a 29,695 este es el rango máximo y el anterior era el mínimo pero para la demostración de frecuencias me voy a ir a unos rangos los más centrales de 11 metros y donde normalmente hay comunicados frecuencias vamos a dar florenzo dígame enrique estrella cómo está si a usted mismo no no que cómo está enrique estrella el vecino suyo de por allá de los cartillos no no me gusta eso me recuerdo 585 un canal abajo favor capitán saludo a todos mis amigos buenos días saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 2, 2, 28.2. Siguiente banda. 1, 2, 30.8. La que sigue. 1, 2, 32.5. 1, 2, 33.3. Aquí voy a probar el AM. Bueno, el FM va a emitir una señal fuerte. Llegó hasta 35 el FM. Y la AM, la portadora. Ahora, 10.4 de salida. Ahora modulando. Aquí se puede ver que la modulación y el poder en AM si llega a los 40 watts. Llegó a 42. La banda lateral no puede llegar a 40 watts porque sus armónicos incrementan demasiado. Pero en el AM si lo ha podido hacer. 1, 2. Poder mínimo. 3.5. 1, 2, 3.5. Que ahí se comporta bastante bien. Regreso a banda lateral. Siguiente rango. 1, 2, 3.5. Y potencia mínima. Que por casualidad lo dejé en mínimo al iniciar. 1, 2, 3.5. Una banda lateral puede andar entre 8 y 10 watts en mínimo. Bueno, voy a hacer la prueba máxima en otro rango. 1, 2. Siguiente. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bueno, todo el rango de frecuencias tiene recepción, tiene transmisión. Buena modulación. Voy a mostrar algo. Me voy a regresar al canal 19. Ahí 27, 185 de las normales. En AM. Voy a cambiarle aquí al modulador. Voy a poner potencia mínima. Voy a hacer una prueba de modulación aquí. Bueno, esto es lo que hace la tarjeta modulador. Que a veces se las andan instalando los radios. No es de mi agrado en cierta forma porque va a generar como quiera distorsión. Pero hay a quien le agrada o le gusta salir así. Bueno. Voy a hacer una demostración. Con una portadora de 3.5 watts se va a ir a los 40 al modular. Esto es lo que le llaman el swing. De una potencia de portadora muy baja. Se van a una muy alta en picos al modular en AM. Bueno, al poner el espectro sí genera una cierta distorsión. Pero es entendible. En cierta forma. Pero ¿qué me agrada más? Si yo quiero potencia mínima me regreso al simple. O. O. Este es un comportamiento más normal. En la potencia pico de la AM de acuerdo a la potencia de portadora. Bueno. Este fue el Omega Force S45. Un radio bastante aceptable. Con muy buena modulación, recepción, transmisión. Y, pues puedo decir, una potencia aceptable. Nos vemos en el próximo video.